¿Qué análisis se hacen de esta semana de entrenamiento? ¿Cómo toman este tema? Sí, bueno, el técnico nos brinda mucha información del rival Nosotros también preguntamos quizás de compañeros que han jugado ahí O que estuvieron en equipos de Santiago Así que bueno, tratamos de informarnos Ya tenemos más o menos cómo se paran, cómo juegan ellos, cuáles son sus virtudes Así que bueno, estamos listos para el partido de fin semana ¿Cuánto vale hoy el punto conseguido el final pasado de visitante? Sí, vale mucho, los puntos visitantes creo que son muy importantes Que son difíciles de conseguir Nos queda un poquito el sabor amargo de cómo se dio el partido Pero bueno, el punto no deja de ser malo Siempre y cuando lo revolvimos con una victoria que hay en casa En los personales te tocó convertir un gol de gran factura aparte Bueno, ¿cómo tomas vos este momento, esta oportunidad? Sí, muy contento por el gol Por cómo levantó el equipo en segundo tiempo Bueno, estoy contento, metido Y trabajando full para que sea un año lindo para mí, para el grupo y para el instituto Por último, Cristiano, un mensaje para los hinchas del instituto Para que sean socios, para que aporten con el bono este fin de semana Sí, que bueno, lo necesitamos, lo necesitamos que nos apoyen y estén ahí con nosotros Nosotros siempre prometemos lo mismo Gana, predisposición y luchar a muerte por esta camiseta Así que bueno, que se asocien y que nos acompañen para que sea un gran año para todos Bueno, muchos éxitos, gracias por la noche No, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias